bienvenido al curso de flores en esta ocasión vamos a ver algo que no es tanto de código sino es tanto de buenas prácticas de programación y es como llevarnos toda la parte de codificación en este caso de colores algo que sea un color común cuando nosotros estamos programando hemos escrito bastante código hemos creado bastantes widgets y por ejemplo en este app bar widget vemos que tenemos un color escrito aquí colors.blue o sea un color azul y está escrito acá si vamos al floating button vamos a ver que aquí tengo el background color escrito aquí color en este caso es rgb entonces la idea de todo esto es que tenemos los colores escritos en cada uno de los archivos nosotros podemos mantener un código así pero no es escalable si nosotros tenemos un programa y estamos diseñando ese proyecto vamos a tener una paleta de colores y esa paleta de colores viene propuesta por la compañía y lo hace el diseñador tal vez estás trabajando con una paleta de colores propia la idea de la paleta de colores que la identidad de la compañía es como la compañía tiene ese look and feel y podemos ver este ejemplo donde tenemos un azul y blanco tal vez el azul y blanco es parte de mi paleta de colores del producto que quiero crear entonces yo puedo manejar todo así si al día de mañana la paleta de colores yo por x y razón deseo cambiarla tendría que ir a cada uno de los archivos hacer ese cambio de color eso no es escalable porque entonces tengo que ir a cada uno de los archivos hacerlo en vez de ir a un archivo único y eso es lo que estamos buscando ahora crear un global color eso lo vamos a hacer acá por ejemplo aquí en esta carpeta que dice común tal vez se llama útiles en el proyecto que le estés haciendo pero aquí podemos crear un archivo y lo llamamos colores a punto dar recargamos cerramos acá y vemos que tenemos un archivo aquí aquí no tenemos que crear una clase base porque este archivo va a ser unos colores globales de toda la aplicación para manejar colores necesitamos material porque todo nace de ese paquete o librería así que vamos a importar material una vez importado si podemos entonces hacer uso de los colores como los colores son cosas que no cambian no son dinámicas a menos que estés creando un juego o a menos que la aplicación tuya sea crear colores dinámicos la mayoría de todo esto van a ser constantes vamos a llamar a esta constante adbar colors y le vamos a colocar aquí un color punto blue punto y coma y ya tenemos un color entonces podemos de hecho copiar este color irnos al adbar y reemplazar esto que estaba aquí escrito y colocarlos acá vamos a agregar acá la ruta de la librería podemos recargar el código y sigue funcionando si al día de mañana la paleta de colores cambia y ya no es azul sino roja podemos recargar y fíjate cómo funciona es súper sencillo porque todo está concentrado en un solo archivo voy a agregar aquí abajo otros más y aquí cuando agregue esto vemos que tenemos separado y es parte de las buenas prácticas tener los colores de los íconos de los textos del background del contenedor del dragware del menu button colores de botones entre otros más y también tenemos colores que son puntuales de la plataforma que si el rojo que es el azul tenemos las variantes que vemos aquí el black 38 que es si aquí vemos por ejemplo el black vemos que es un color 25500 pero si vamos al black 38 es otro tipo de color y es un color negro pero con una variante también tenemos colores que podemos armar a través del rgb y también cuando veamos a rgb significa el alfa que sería la opacidad de ese color y también podemos trabajar colores en formato hexadecimal entonces aquí puedes manejar los colores como tú desees y de acuerdo a la preferencia de la paleta de colores que estés trabajando por ejemplo voy a copiar este que está aquí donde dice en menu nap colors me puedo ir al dragware y aquí en dragware existen otras cosas que atributos que podemos colocar por ejemplo el background color puedo colocar esto aquí cargamos la ruta en este dragware recargamos nosotros acá y vemos como el dragware ahora cambia tenemos antes era un fondo de background blanco tenemos ahora un rojo sin embargo la idea de todo esto es que cambie todo esto aquí cree una paleta de colores y son los colores globales que voy a utilizar la aplicación basada en buenas prácticas ya no lo tengo distribuido archivo por archivo no los colores están aquí tienen un nombre tienen un sentido y es más fácil hacerle el seguimiento si yo quiero cambiar nuevamente el color lo puedo hacer aquí y se replica para todos los que tengan esta constante también podemos colocar aquí las variantes de acuerdo al light y dar que son los temas que podemos ver más adelante que es el dark y el light entonces por ejemplo puedo colocar aquí el dark mode al colocarlo aquí vemos que tenemos esta paleta de colores específicamente para cuando sea un tema dark eso dependerá de la disponibilidad que tengas tú en el teléfono pero aquí la esencia es que tenemos todo concentrado a niveles de colores haciendo buenas prácticas de programación y espero que esto te pueda ayudar a mantener un código legible ordenado para tu proyecto con esto finalizamos el vídeo y nos vemos en el siguiente el vídeo y 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